Facundo Rodríguez, Lofreda Medias, ganó Rodríguez, le pegó Rodríguez, gol, gol de Boston River, Facundo Rodríguez pone arriba en el marcador al equipo de Luco Abreu, está ganando Boston River, con o sin justicia pero ganando 2 a 1, frente a Progreso de visitante en el paladino, Facundo Rodríguez, el gol, y la justicia está en la inteligencia de colocarlo a Facundo Rodríguez, Boston River se limitaba, una jugada antes de esta, se limita a defender Boston River y a tirar de pelotas largas para la corrida de Facundo Rodríguez, una vez más lo hizo, no cierra bien el lateral de Progreso, le cuesta, gana bien la pelota a Facundo Rodríguez y define mucho mejor, ahí está el argumento de Boston, defenderse, dominaba Progreso, llegaba por el lado de Rondán, pero apelar a la velocidad y a la técnica de este futbolista recién ingresado, que todavía se encuentra con una mala decisión del marcador de Lofreda, pierde, le gana la posición Rodríguez y define de manera magnífica por encima de la salida de Nicolás Pérez para poner el segundo para Boston River. ¡Gracias!